Corte informativo Notimex El paquete económico 2017 enviado al Congreso de la Unión sin duda prevé un recorte agresivo al gasto del gobierno federal que es el primero que debe apretarse el cinturón indicó el presidente Enrique Peña Neto La Asamblea General de la ONU llegó prácticamente a su fin sin que las potencias mundiales lograran algún acuerdo sobre el conflicto en Siria la entrega de ayuda humanitaria y el relanzamiento de negociaciones políticas El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer señaló que al haberse reanudado clases en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero se está en proceso de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pero solo para asuntos administrativos locales y no para abrogar ni cambiar la reforma educativa La terapia dirigida es el futuro para poner en remisión los diferentes tipos de cáncer que existen y que en general van en aumento en el mundo Selena Gomez, una de las actrices y cantantes juveniles de pop con más popularidad en la actualidad canceló sus conciertos en México en donde ofrecería tres presentaciones en diciembre próximo El artista plástico mexicano Jesús Mora expone su visión contemporánea Cosmovisión Maya en el North York Arts galería que forma parte del Centro para las Artes de Toronto Por fin, un equipo mexicano de fútbol podrá recibir en casa la final de vuelta de la Copa Libertadores de América algo que era imposible desde que los conjuntos aztecas recibieron la invitación al prestigioso torneo desde 1998 Notimex, comunicación global